Vamos con la parte más al sur de la frontera, Arlena, buenos días, ¿dónde te encuentras? En estos momentos me encuentro frente a una estación de autobuses, como pueden ver hay muchos migrantes, muchos de ellos me dicen acabamos de cruzar de Matamoros, México, y es que aquí están esperando que mañana abra y poder tomar esos autobuses y seguir su rumbo. Migrantes recién liberados que no tienen donde vivir duermen otra noche en las calles de Brownsville, Texas. Con niños pequeños se están viviendo mientras muchos esperan en México para cruzar aquí y a horas de que vence el título 42 fuimos a verlos. En estos momentos estamos cruzando uno de los 28 puentes que conectan a Texas con México. Miren esto, hay que recalcar que estamos hablando de una frontera entre Texas y México de 1.254 millas. Es muy extenso, es mucha, mucha distancia. Y ahora este es uno de los 28 puentes que conectan a Texas con el país vecino, con México. En segundos llegaremos. Al otro lado de Texas, cientos de migrantes llevan meses viviendo en casas de campaña. Sí estamos pensando en lanzarnos antes, antes de que acabe. ¿Pero les quedan horas entonces para lanzar? Sí, entonces es cuestión de que si comemos y nos vamos. Agarramos los niños y nos vamos porque es que ya estamos mucho tiempo. Esta madre tiene tres hijos, el más pequeño solo tres años y no sabe nadar. Ella siente miedo, pero de irse, verse sin opciones. Mientras tanto prepara alimentos en esta cocina improvisada. Sobre todo por ellos. Miren las condiciones que vivimos. Hacemos horas para poder tener agua, tres, cuatro y cinco horas. Mientras los niños juegan con lo primero que se encuentran, los padres cuentan las horas que faltan para que venza el título 42. Ayer se lanzaron incluso bastantes mujeres con niños y eso, pero a nosotros nos da miedo lanzarnos. Queremos esperar que por favor nos abra la aplicación para que nos salga la cita rápido. Tenemos un mes y medio aquí. Desde el lado mexicano esta es la imagen que se ve. Están viendo a un padre que lleva a su niño enfrente, a un grupo de mujeres, otros hombres constantemente cruzando. Después que atraviesan el río, vean aquí de este lado preparándose más para cruzar entre ellos, entre el grupo, ese padre que acaba de llegar hoy aquí con su niño de tres añitos. Yo llegué el lunes, crucé, me regresaron y trato de activarme en la aplicación y no he podido. Queda, se me salió para el selfie, ahora le cambiaron la actualización. No, ese peligro es para allá y si nos damos qué, baila. No, que esperemos la cita, uno regala vida ahí de niños, de cualquier cosa, pero todo es por el sueño americano. Ellos son los afortunados que les permitieron entrar y cruzar a muchos con una fecha en corte, como pueden ver, muchos liberados sin grillete. Todos estos cambios que se están viendo en materia migratoria, pero lograron cruzar antes de que se levantara el título 42, mientras que los que están del otro lado esperan lanzarse justo a tiempo. Estaremos muy pendientes con todo lo que sucede de este lado y también del lado mexicano. Desde Brownsville, Texas, soy Arlena Amaro, regreso ustedes en el estudio.